Una clave muy particular, muy importante, que para mí es muy valiosa, de cómo interpretar las Sagradas Escrituras. Esta clave la llamo las montañas de sentido. ¿Por qué montañas de sentido? Porque si pensamos en una montaña, pensamos en un lugar, es un lugar elevado, que si nosotros subimos a una montaña podemos ver mucho más ampliamente todo desde ahí. También en la Biblia, en la montaña o el lugar alto era donde Dios se manifestaba, en la montaña Dios se manifiesta. De hecho, para Ezequiel, nos enteramos por Ezequiel que el Jardín del Edén, en el Génesis, era un lugar elevado. Y también, incluso en la idolatría del pueblo de Israel, ellos adoraban en los lugares altos. Es decir, la montaña es un lugar elevado desde donde nosotros podemos ver más ampliamente. Y también la montaña es un lugar donde, desde la Biblia, donde Dios se va a manifestar. Por estos dos sentidos que tiene la montaña en sí misma y en su sentido bíblico, Este concepto de montañas de sentido, aplicado a los libros de la Biblia, ayuda a comprender profundamente los pasajes del Nuevo Testamento. Me explico. Las montañas de sentido en la Biblia son cinco. Cinco libros o pasajes, lugares donde hay que ir y recurrir para poder comprender profundamente el Nuevo Testamento. Bueno, uno de esos cinco montañas de sentido, de hecho, es el Nuevo Testamento. Estos libros son el Génesis, el Éxodo, los profetas, los Evangelios, dentro del Nuevo Testamento, los Evangelios, y finalmente el Apocalipsis. Esta analogía de las montañas de sentido ayuda a comprender que estos libros o estos pasajes de la Escritura concentran especialmente verdades claves y realidades claves que es importante enfatizar y comprender para poder, primero, comprender la relación de toda la Biblia como un todo homogéneo y después para poder comprender profundamente la vida de Jesucristo en los Evangelios. Este sentido o esta expresión de montañas de sentido y esta forma de interpretar las Sagradas Escrituras tiene por detrás dos principios. El primer principio es el que los exégetas bíblicos llaman de tipología, que es la forma en que los santos padres interpretaban las Sagradas Escrituras. La tipología es, en la expresión de San Agustín, que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo Testamento y el Antiguo Testamento se manifiesta en el Nuevo Testamento. Este es el principio resumido, así lo resume San Agustín a la tipología, que implica un modo particular de interpretar las Escrituras. Y el segundo principio que está escondido detrás de este modo de interpretar de las montañas de sentido es el valor de las imágenes para poder acceder al sentido profundo de los pasajes bíblicos. ¿Dónde y cuándo empezó para mí la comprensión de estas montañas de sentido para poder entender profundamente la vida de Jesús y los evangelios particularmente? Es en un viaje que hace dos años hicimos con unos amigos en auto a Brasil y en ese viaje íbamos escuchando un audiolibro de Joseph Pierce que se llama Benedicto XVI y en ese libro, viendo los paisajes de las montañas brasileras, en algún momento Joseph Pierce decía que Benedicto XVI había hecho homilías, había escrito homilías acerca del Génesis. Y Joseph Pierce usó la expresión de que Benedicto XVI veía al Génesis como una cumbre. Al escuchar eso y viendo las montañas que de hecho se presentaban frente a mis ojos, para mí fue muy significativo y por la experiencia de la lectura bíblica y de la lección divina, comprender lo que ocurría en el Génesis era central y clave para poder comprender lo que ocurrió a lo largo de la historia bíblica y principalmente en la vida de Jesús, sumado al conocimiento del modo propio de interpretación de los santos padres, que es la tipología de la que ya hablé. Entonces, esta historia particular me llevó a explorar las demás montañas también, comprendiendo que la vida de Jesús fue un éxodo y eso está en la misma Biblia, porque cuando Jesús subió a la montaña de la transfiguración y estaba dialogando con Moisés y Elías, dice San Lucas, que hablaban de su éxodo en Jerusalén. Entonces, comprendiendo que la vida de Jesús fue un éxodo, también el éxodo era otra montaña de sentido, otro lugar que había que visitar para comprender lo que estaba ocurriendo en la vida de Jesús. El Génesis, la creación, el primer y el segundo relato, incluido la caída y la expulsión, el éxodo, el monte Sinaí, la salida de Egipto del monte Sinaí y el tabernáculo, y dando algunas charlas y algunas capacitaciones sobre conocimiento simbólico, una pregunta también me llevó a entender que en los profetas hay otra montaña de sentido, y especialmente en los profetas mayores, en Ezequiel, en Isaías, en Jeremías y en Daniel. Vamos a hacer después una ejemplificación para que podamos entender cómo funciona este modo particular de entender. Y llegamos a los evangelios. Génesis, éxodo, profetas mayores y los evangelios, que en el decir de San Agustín es la cumbre mayor porque todo el Antiguo Testamento apunta hacia el cumplimiento, que es el Nuevo Testamento, y se manifiesta en la vida de Jesús el Nuevo Testamento. Por eso marcamos como la cumbre de sentido más grande a los evangelios. Y finalmente, también por un interés muy especial en las imágenes y por una experiencia personal que desde niño tuve, en la que mi madre me leía el Apocalipsis, con lo impactante que puede ser eso para un niño con una gran imaginación, comprender que el Apocalipsis también es otra cumbre de sentido que funciona como un polo final que cierra todos los temas, cierra temporalmente hasta que se cumpla la segunda venida y el fin de los tiempos. Todo el sentido que venía desde el Génesis pasando a lo largo de todo el Antiguo Testamento, llegaba y se cumplía especialmente en los evangelios, en la vida de Jesús, y se cerraban los temas de sentido y simbólicos y esperaban su cumplimiento en el final de los tiempos. Pero eso todavía no lo vemos, no lo vamos a ver y no lo vimos todavía. Estamos esperando. Vamos a un ejemplo de cómo usar estas montañas de sentido para poder comprender profundamente los pasajes del Nuevo Testamento. Vamos a tomar un pasaje, la Anunciación. En la Anunciación se aparece el Ángel Gabriel y como mensajero divino anuncia a la Virgen María que será la Madre de Dios. Y hay toda una serie de detalles que vamos a poder interpretar ahora profundamente usando estas montañas de sentido. Lo haremos muy cortamente para poder simplemente ejemplificar el uso de las montañas de sentido. Primero, vayamos al Génesis. ¿A qué pasaje debemos recurrir para poder comprender profundamente la Anunciación? Vayamos al segundo relato. Al pasaje en el cual se relata la creación del hombre desde el barro y en el momento en el que Dios dice no es bueno que el hombre esté solo y crea a la mujer de una costilla del hombre. La Eva, la mujer Eva, fue creada desde el hombre. Ahora, si vemos lo que está ocurriendo en la Anunciación la Virgen es presentada como la Nueva Eva y ahora la formación del Nuevo Adán se está dando a partir de Eva se está dando un orden inverso al que encontramos en el Génesis. Ahora, el Nuevo Adán es formado a partir de la carne de Eva de la Nueva Eva. De ese tipo de relaciones que nos abren un sentido profundo podemos encontrar muchas haciendo esta relación con el Génesis y la Anunciación. Estas relaciones se dan a través de las imágenes se pueden dar a través de las palabras, de los hechos, de las acciones de los nombres, de los números pero voy a quedarme solo con este ejemplo para ir a la segunda montaña de sentido que les dije que es el Éxodo y lo vamos a usar para interpretar también el pasaje de la Anunciación. ¿Qué ocurre en el Éxodo? Dios le ordena a Moisés que fabrique o le da las medidas y el modelo del Arca de la Alianza y al final el Arca de la Alianza recibe en su interior las tablas de la ley, las dos tablas de la ley el bastón florecido de Aarón y el maná en una vasija. El Arca de la Alianza en su simbolismo mismo es un símbolo femenino porque acoge, recibe en su interior como las mujeres con la maternidad y es lo que estamos viendo cuando la Virgen María recibe en su vientre al verbo que se encarna. El verbo encarnado es la palabra de Dios como las tablas de la ley eran las diez palabras. El verbo encarnado es el pan vivo bajado del cielo que luego se va a dar como alimento para los hombres como era el maná alimento pero no exactamente como era el maná sino ahora de una forma totalmente misteriosa profunda, maravillosa ese pan va a ser el cuerpo de Cristo. Y también el verbo encarnado es el sumo sacerdote el sumo y eterno sacerdote de la nueva y eterna alianza ya no un sacerdote pasajero como el de Aarón y entonces vemos que el éxodo a través de estas imágenes simbólicas a través de estos símbolos que eran imágenes de lo que iba a ocurrir en la realidad del Nuevo Testamento en la realidad de la vida de Cristo nos ayuda a entrar en el sentido profundo de lo que está ocurriendo en la Anunciación en la encarnación de Dios cuando Dios vino a habitar entre nosotros de una manera maravillosa y de hecho tiene todo sentido que los evangelios sean la cumbre más grande de sentido porque es Dios mismo que se está haciendo presente pero vayamos ahora a la tercera montaña de sentido que son los profetas tomaremos un solo profeta que es el profeta Isaías de los cuatro mayores y el profeta Isaías hablando con el rey Ajás que no quiere pedirle un signo a Dios el profeta Isaías le dice al rey Ajás Dios mismo te dará un signo He aquí que la Virgen está encinta y dará a luz un hijo al que pondrán por nombre en Manuel que quiere decir Dios con nosotros y es eso mismo lo que está ocurriendo en la Anunciación la Virgen está encinta pero en un juego de sentido el ángel Gabriel dice darás a luz un hijo al que pondrás por nombre Jesús que el nombre Jesús significa Yahvé salva Yahvé era el nombre uno de los nombres de Dios en el Antiguo Testamento el nombre que Dios le dio a Moisés en la zarza ardiente entonces comprendemos que lo que está ocurriendo en la Anunciación es de una profundidad de ser y de sentido enorme pero vayamos a nuestra última montaña de sentido que es el Apocalipsis que ocurre en el capítulo 12 ya en el capítulo 11-19 que los que saben dicen que tiene que ser parte del 12 leemos que un signo apareció en el cielo el arca del Señor se vio en el templo del cielo y empieza el capítulo 12 y dice una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y dos estrellas en su cabeza que estaba encinta en el Apocalipsis se está viendo de una forma profética de una forma simbólica lo que está ocurriendo en la Anunciación la mujer revestida del sol que nace de lo alto diría San Lucas en su Evangelio con la luna bajo sus pies es decir ella es la que va a marcar el camino por la noche de la vida este camino va a ser el que dijo que él es el camino el hijo de la mujer y que está encinta está encinta porque el ángel Gabriel le anunció que sería la madre de Dios de esta forma en este ejemplo y podemos dar muchísimos más ejemplos y relaciones de este mismo pasaje como el Génesis el Éxodo los profetas y el Apocalipsis nos explican de una manera muy profunda lo que está ocurriendo en la Anunciación pero doy por terminado este ejemplo para mostrarles cómo este modo de interpretar las Escrituras nos ayuda a comprender profundamente lo que ocurre en ese pasaje y por lo tanto poder contemplar la maravilla de lo que Dios hizo en la historia en la vida de Cristo y poder nosotros responder y celebrar con nuestro arte y con nuestra alabanza esta maravilla de la redención maravilla de la creación y de la redención que son las dos obras dos grandes obras de Dios esto es lo que quería compartir con ustedes hoy en este video y seguiremos compartiendo diferentes modos de ver la Sagrada Escritura y también la liturgia y también explorar la doctrina de la fe a través de esta forma de ver a través de las imágenes de los símbolos que realmente alimentan nuestra fe luz de la bendición deodes y en esta proceso